En Residencial Puerta Real encontrarás la casa de tus sueños más cerca que nunca. Casas construidas con ladrillo rojo, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños, terraza y cochera. Contamos con áreas verdes y comerciales. Disfruta con tu familia de un espacio innovador y sustentable. Solicita más información al 813-9676 y 833-1111. Quiz Vivienda. Italianos, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77. Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700, Plaza San Luis. El Instituto Potosino de la Juventud cuenta con consultorio de odontología, consultorio de nutrición y atención psicológica. Acércate a nosotros. Nuestra atención es profesional, confidencial y gratuita. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia El Paseo. Teléfonos 814-1012 y 814-1724. Amigos, los saluda el Hijo del Sainte, los invito a ver Tiro Libre por Planodeportivo.com todos los lunes a las 7 de la noche. Amigos, los saluda el Hijo del Sainte, los saluda el Hijo del Sainte, los saluda el Hijo del Sainte. Amigos, los saluda el Hijo del Sainte, los saluda el Hijo del Sainte, los saluda el Hijo del Sainte. Estamos de regreso en el noticiero Planoinformativo.com. Es el último bloque, quédese con nosotros. Y bien, es viernes, viernes de Cultura y Espectáculo y ya se encuentra con nosotros Pili Robert con información. Pili, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias Raúl, muy buenas tardes amigos de Plan Informativo, les saluda Pili Robert y como todos los viernes les tengo la información de Cultura y Espectáculos para este fin de semana en San Luis Potosí. Este viernes 1 de febrero se presentan en San Luis Potosí Lupita D'Alessio y Paquita la del Barrio en el Palenque de la Fenapo a partir de las 21 horas. Las grandes de la música romántica protagonizan la gira Las Indomables, en la cual interpretan sus grandes éxitos. Este sábado 12 de enero se presentará en escena Show Center la número 1 Banda Jerez, quien promociona su más reciente producción video musical grabado en Jerez Zacatecas. Es un video lleno de humor que pondrá a bailar a todos. La banda Jerez alista su nueva producción titulada Me Voy a Embriagar, álbum en el que la agrupación ha trabajado por más de seis meses. El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez y el Mariachi Banda Nueva Generación pondrán en marcha la Escuela de Música, que será un espacio para encontrar nuevos talentos y el objetivo es prepararlos para la presentación especial que se tendrá en la Feria Regional de Soledad, que se realizará en abril próximo. La escuela contempla admitir a por lo menos 150 alumnos. El Mariachi Banda Nueva Generación ha sido el único en México que ha trascendido a nivel mundial al participar en las Olimpiadas de Beijing y de Londres. Además contemplan participar en el Mundial 2014 y esperan también asistir a las Olimpiadas de Brasil en 2015. La música es un modo de vida, es un modo de vida que podemos rescatar a los jóvenes. Todavía hemos tenido experiencias un poco amargas de que hemos tenido gente que al principio tenían interés los padres, al perder los intereses, al poco tiempo los veía rayando paredes, drogándose. Entonces, si ponemos un poquito más de empeño, un granito de sal, yo siento que sí podemos salvar todavía esta juventud, más que nada porque la música es un modo de vida. La Dirección de Cultura Municipal invita a la ciudadanía a participar de este primer Viernes de Danzón del año 2013. Esta actividad se ha destacado por convertirse en una de las favoritas entre los ciudadanos, ya que es una oportunidad perfecta para que los asistentes puedan practicar y desarrollar sus habilidades. Los Viernes de Danzón comienzan a partir de este 11 de enero a las 18 horas en Plaza de Armas. Hasta aquí la información, soy Pili Robert, que tenga un excelente fin de semana. Raúl, muy buenas tardes. Gracias, Pili. Nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Y bien, así llegamos al final de nuestro noticiero a planoinformativo.com. Lo esperamos el próximo lunes en punto de las 5.30 de la tarde con toda la información que a usted le interesa conocer. La noticia antes que nadie, pásenla bien, cuídese bastante. Nos vemos el lunes. La noticia antes que nadie, pásenla bien, cuídese bastante.